La Subsecretaría de Gestión del Riesgo ha desplegado un operativo integral en el corregimiento El Llanito para asistir a las familias afectadas por el invierno. Se realizan las entregas de ayudas alimentarias para el personal que fue caracterizado por la afectación que hubieron por las lluvias copiosas del día domingo. La Subsecretaría de Gestión del Riesgo atiende el llamado de la Junta de Acción Comunal, de los líderes de los ediles, por los cuales nos presentan la situación de afectación ante una familia registrada en el barrio El Guamo del Llanito. Esta intervención incluye la entrega de ayudas humanitarias y la revisión de puntos críticos susceptibles a deslizamientos. Eso fue en la madrugada, pues nosotros estábamos durmiendo con los niños y de un momento a otro sentimos que las camas se rodaron. Pues al principio no le dimos importancia, pero luego sentimos otra vez nuevamente el espléndito y pues salimos a mirar qué era y efectivamente la tierra que estaba arriba de la casa cayó hacia un lado. Le dimos gracias a Dios que no nos tiró el palo en medio, sino nos entierro. Pues les doy gracias porque la verdad pues me quedé sin nada. Se puede decir que ahorita mismo no tengo nada. En este momento darle gracias a Dios que no pasó a mayores, darle gracias también a Gestión del Riesgo que siempre están prestos para cuando se solicitan. Porque si algo debemos tener muy, muy presente es que Gestión del Riesgo apenas uno los llama, ellos automáticamente acuden. Y en este momento yo llamé, acudieron y aquí estamos. En este momento Gestión del Riesgo está prestando la ayuda. Con estas acciones se busca mitigar el riesgo en la zona rural durante la actual temporada de lluvias, garantizando así la seguridad y el bienestar de la comunidad.